Fui como una lluvia de cenizas y patinas en las horas no es sin nada de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas, fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve, fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vivir un parada de alemanza, fuimos el viajero que no implora, que no resta, que no sobra, que se echó a morir. No comprendes que te estás matando, no comprendes que te voy llamando, no comprendes que te voy llamando, no comprendes que te voy llamando, no comprendes que te voy que te voy llamando, no me sigas ni me llores ni me dices, ni me llores y me tiro la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!